Esa explicación que contradice la línea oficial a la que estamos acostumbrados los periodistas de que en Ruanda hubo un genocidio de Hutus contra Tutsis, ¿no? Y hace 16 años que dependéis dependiendo una cosa más matizada, ¿no? Más analía, porque no es que sea falso que hubo un genocidio a partir del 7 de abril del 94, que además coincidió casi matemáticamente con una duración de 100 días, los 100 días de sangre. Claro, lo único que decimos es que eso no es toda la verdad. Es como la guerra civil nuestra, hablar solo, simplemente de una de las crímenes, de una de las partes, ¿no? La realidad es mucho más amplia y compleja. La realidad comienza con un proyecto desde Washington en el 88 como mínimo y se empieza a ejecutar en el 90, el 1 de octubre del 90, Uganda, fundamentalmente a través de Tutsis, de la antigua aristocracia, exiliado de hace décadas, agreden una tremenda invasión de Ruanda, que era un país pacífico, y en unos años, a zona del país original, pues posiblemente no es exagerado decir que hasta 200.000 víctimas de Hutus y vacían... ¿Es lo grande de Mubutu o...? No, estamos hablando de Ruanda todavía, sin pasar todavía el paso al Congo, que fue el segundo paso. Vacían regiones enormes de Ruanda, el noreste, totalmente despoblada, porque la población espantada con las atrocidades que hacía de verdaderas barbaridades, de abrir y encarar a la gente para provocar el terror, sacarle los intestinos, saltarlos a árboles a los campesinos para asustar y para terrorizar, pues espantada, la población se base a la capital, de modo que cuando comienza el genocidio, el 7 de abril, había casi un millón de, o quizá lo superase incluso, de Hutus, de población urlandesa, que se había dejado sus regiones, desplazados, y la única entrada eléctrica que había estaba arrasada, y, bueno, multitud de cosas, hasta el momento en que acaban con la vida del presidente, que era el padre de la patria, el presidente Ali Arimán, en un atentado terrible en el que también eliminan al presidente Jutu de Uruguay. ¿Y el objetivo de esta agresión de Uganda sobre Ruanda? Bueno, esto es la clave de él. Es un proyecto más amplio, que era una primera etapa para la conquista anterior del Congo. El Congo está en los mayores yacimientos del planeta, al menos en materiales superestratégicos como el coltan, como la casiterita, y no hablemos ya del uranio, que permitió la fabricación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Hubo problemas muy parecidos a estos de ahora, ya los hubo en los finales de los 50, en el momento de la independencia. El Congo siempre ha sido, bueno, el Che Guevara en su discurso en la ONU se refirió al Congo como la mayor vergüenza, como el mayor desprecio al derecho de los pueblos. Lleva medio siglo, absolutamente exponiado. Tiene la gran desgracia del Congo de ser un país inmenso y riquísimo, en el que no solamente minerales, hablamos del río Congo, el agua que será cada vez más estratégica en el futuro, la selva casi comparable a la amazónica, como mínimo a la segunda del planeta. Está todo, está todo. Y además está de fácil extracción. Y en un mundo que se va agotando los recursos, el petróleo, el petróleo es importantísimo, África como una fuente en el futuro inmediato para provisionarios de petróleo, también hay que tenerlo muy en consideración. Por todo esto, es que el plan era muy elaborado, muy consistente, muy detallado, con que se adapte a las circunstancias cambiantes, y la etapa que realmente importaba era la conquista conjunta de Uganda, por parte de Uganda y de Ruanda, la conquista de Congo, y también Bulundi en menor medida, todos esos clanes muy guerreros que fueron elegidos muy ingeniosamente por parte de esos asesores y gente de CIA, y gente que está sobre la CIA y sobre Obama, fue muy elaborado, se eligió por determinados motivos a estas gentes, y el proyecto está muy avanzado. Lo mínimo en el 88 se reunió, con fachada de humanitarismo, se reunieron, era el presidente de la mayor generación de ONG de Estados Unidos, organizó este encuentro, que se llamó el encuentro de la diáspora Tutsi, y ya inmediatamente encascado de dinero en los acontecimientos. Y, bueno, no sé qué me has preguntado desde la... Es que hay un cerebro, si hay... Exactamente. Mira, yo, es un conflicto tan difícil, tan inexistente, que hablar de nueve millones de muertos, que casi no aparecen nunca en los diarios, ya es entrar, ya es exponerte a que te consideren un visionario, ahora ya no, porque ahora están aceptados. Antes sí, se nos decía, ahora la táctica es la confusión. Todos son magos, todos matan, todos violan, unos lo mismo que otros, y la confusión desmoviliza tanto a la sociedad como la negación de los hechos. Por tanto, además, a eso, añadirle de un cerebro que planifica semejante historia, es exponernos mucho a que ya nos llamen... Porque la administración americana de aquella época es la de Reagan, ¿no? No, bueno, es lo que quiero decir, que en realidad, cuando se fue estructurando y empezando a ejecutar, es fundamentalmente con Clinton. Con Clinton, pero por encima de Clinton, yo estoy seguro que siempre ha habido, y por encima de Obama en este momento, lo que quería decirte, que sabemos que ha habido lobbies poderosísimos para el África, que han estado detrás de todo esto, han movido los hilos dentro de la administración norteamericana, o incluso lo han utilizado descaradamente. Ahora voy descubriendo, más recientemente, que cada uno de estos personajes claves, casi todos, son miembros casi del núcleo duro, o muy próximos al grupo Bilderberg, a la trilateral.